A ver, vamos al chisme de Ingrid Coronado, ¿ok? Resulta que Marco Antonio Regil fue con Adriana Rivera Melo. ¿Te acuerdas de Adriana Rivera Melo? Sí, cómo no. Oye, es buenísima, ¿eh? Es muy buena. Ella, para los que... Le voy a prender una veladora. ¿Por qué? Ay, Jesús, deja tus chistes malos. No, en serio, es muy buena lo que hace. Hace años me acuerdo que estaba con Pepillo, ¿no? Me encantaba el programa de Pepillo. ¿La de la orejita o cómo era? La botana. La botanita, la botana, la botana. La botana. Este, ¿cuál orejita? La botana. Y luego estuvo muchos años con Esteban Arce en Matutino, en Matutino Express. ¿Que salieron de pleito? Pues la corrieron de la peor manera. Entonces sí salieron de pleito. Y pues ahora tiene su canal de entrevistas y entrevistó a Marco Antonio Regil. ¿Y qué crees, chiquis? ¿Qué crees, chiquis? Pues que fue y dijo... Que le preguntó si es gay. Bueno, sí. No, no le preguntó. Ya dio por un hecho. Ah, caray, ¿cómo? Le dice, oye, pues cuando rehagas tu vida con un hombre o con una mujer. Y luego le dice él, no, yo no soy gay. A mí no me gustan los pelos. ¿Cuántas veces en su vida habrá tenido que decir que no es gay? Cuarenta mil. Cuarenta mil veces. Y con tanto. Y le dicen, no, a mí no me gustan los pelos. Como si eso significara nomás ser gay. Que te gusten los pelos o no los pelos. Pero bueno, cada quien. Cada quien responde como quiere. Total que entonces, Marco Antonio, este, resulta que dijo ahí que no hará programa matutino para TV Azteca. ¡Oh! Se emocionen, dijo. Yo no me levanto temprano. ¡Ha tumbado el evento! ¡Marco Antonio Regil no va a TV Azteca! En el matutino, llámese como se llame. ¡No va! Ya ves que se decía que él, Ingrid, Ricardo Peralta, que este Mauricio Mancera, ¿no? Que los últimos dos ya se fueron a Europa, por cierto, ayer. Bueno, total que Marco dice que no va porque no le gustan los matutinos. Punto número uno. Ya estuvo en uno. Ah, estuvo, ah, claro, en Telemundo. En Telemundo. Y no le gusta, no le gusta el formato. No le gusta andar ahí bailando y haciendo estupideces. No le gusta. Tienes razón, Marco. Para eso hay otros. Sí, la verdad sí tienes razón. El otro día Jesús y yo nos pusimos a ver el sin palabras de Venga la Alegría. Nos queríamos sacar los ojos. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? De Venga la Alegría, el concurso que nos pusimos a ver. Ah, sí, yo pensé que le había, me imaginé que lo estábamos viendo en silencio. No sé cómo me hicimos. No, 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 y que no nos gustó y dijimos que sí es tú. Sí, una tontada de que tienen que adivinar. Pues es que ver ahí a gente de 50 años o de 40 años jugando bobadas. Jugando como, ni los niños ya juegan a eso. Pues ni los niños juegan a eso, a los niños juegan a cosas más padres. Total que entonces Marco Antonio no va. Dice que no. Y que crees que acaba de, le dijo que en febrero, eso se va a anunciar pronto. En febrero va a grabar un nuevo programa de concursos. Ah, pues eso sí es lo de él. No puede decir qué televisora, no puede decir qué compañía, pero es un programa de concursos que va a grabar como 100 programas de febrero a marzo. Va a grabar tres por día. O sea, va a ser súper intenso. O sea, que va a haber Marco Antonio Regil para los próximos en el año. O el año. Y que sale en marzo el programa al aire. Ya. O sea, él empieza a grabar en febrero tres programas diarios. Y en marzo ya está al aire. Dice que es un súper programa que nos va a encantar. ¿Será para Televisa? No dijo. Dice que tiene contrato de confidencialidad y no puede decir. No puede decir. Pero fíjate, suena interesante porque es lo suyo. Ahora, también lo que ha sido muy exitoso para Marco es el podcast. ¿No? El podcast le ha funcionado muy, muy bien. Y le ha dado la oportunidad de hablar de lo que le dé la gana. De ser independiente, ¿no? ¿Eh? De ser independiente. De ser independiente y de hablar de los temas que él quiere hablar. De crecimiento emocional, del veganismo, de temas que no se tocan. Y tiene algo de razón en el sentido de que, mira, dice que su podcast es un podcast suicida. Porque, por ejemplo, cada que toca un tema, prácticamente está anulando la posibilidad de tener un patrocinio. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de salud. Pues va a ir a una farmacéutica, ¿no? Porque regularmente lo que van y dicen ahí no va a hacer clic con la farmacéutica. Y vamos a hablar de comida. Y no, pues las compañías lo que quieren es vender. No cuidar la alimentación de la gente. Y él es vegano, ¿no? Y él es vegano y tiene una conciencia. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces dice que cada capítulo del podcast se ha ido cerrando y cerrando patrocinios, ¿no? Y le ha costado mucho trabajo en ese sentido. Pero ahora tiene mucho trabajo como conferencista. O sea, ahora le va muy bien con conferencias justamente de esta transformación. Entonces, Marco Antonio Regil, para dejarlo claro, no hará programa matutino en TV Azteca. No tiene tiempo en su agenda. O sea, no hay manera de que esto vaya a suceder. Porque va a grabar un programa de concursos que ya tiene apalabrado. Porque va a seguir haciendo el podcast. Tiene muchas fechas todo el año. O sea, va a estar viajando a muchos lados. No hay manera, ¿eh? Marco no va. Marco no va. Por eso preguntábamos lo de Venga. Lo de Venga que dice, ¿crees que venga la alegría si salga del aire el 50%? Dice, sí, el 27 me vale. Y el 23 no, no sale, se queda. Ahí está. Pues, ¿qué tal? Bueno. Síguele, síguele. A ver qué dicen los baldilludos. Mientras mando un mensaje, espérame. ¿Vas a mandar un mensaje a mí o a quién? Sí, a alguien que me esté escribiendo. Y que me parece importante contestarle. Excelente, Marco Antonio. Es la mejor decisión. Esta señora no es para tenerla de compañera. De Ingrid, Irene. De Ingrid. Así dicen y terminan diciendo que sí. Y ahí los vemos en el programa, dice Liliana. No creo, ¿eh? Pero él fue muy tajante al decir que no, que no le gustan, que prefiere que ya, pero aparte que ya tiene su propio programa, entonces no le da tiempo. Va a estar metido en los foros como tres meses. Ya tiene firmado eso. Entonces, pues no, no le da. No, no hay. Seguramente lo de venga va a ser a principios de año. Dicen que en febrero. Entonces, imagínate, en el mes más ocupado es su año. No, pues no, no hay manera. Hoy es el cumpleaños de Yolanda Andrade. Ya la felicitamos, mi Gaby Lam. Ya la felicitamos. Y también de Marco Antonio Regil, ¿no? Todos los matutinos de la TV son horribles y aburridos de pena ajena, dice Ania Amaro. Bueno, ahorita también lo están defendiendo mucho lo de los bailes y de los juegos. Pues cada quien, ¿no? Pero es justamente, siento que esas secciones son las que no te dejan absolutamente nada. No son nada divertidas. O sea, no es ese entretenimiento hueco de algún momento. Creo que esos espacios los podría ocupar Horacio Villalobos o algunos de ellos, pues, para hablar de cosas más inteligentes, ¿no? Pues sí, porque yo no creo que a una señora le importe ver a un conductor que tiene 50 años, pero que quiera aparentar 25 bailoteando ahí. No creo que a una señora eso le llene. Las señoras siempre están... Es que son de revista para amas de casa. Siempre están buscando. Buscando qué. Siempre están buscando información. Las señoras se vuelven expertas en cuestiones de salud, en cuestión para niños, en cuestión de todo. Cocina. Y entonces, sí, exacto, cosas que verdaderamente les importen. Esas secciones no les importan. Por eso ese programa no tiene rating. Porque si entonces fuera funcional, tendría un primer lugar por encima de lo demás. No estaría con la amenaza de irse. Eso. Edgar Lozaro nos manda 5 dolarotes. Hola, chicos. Muchos saludos desde El Paso. Ah, mira, desde aquí es el chico. Lo veo desde el 2017. Gracias por su programa. Soy adicto a él. Muchas gracias, Andy, Edgar. Qué padre. De qué parte del paso nos ves. Qué padre. Alex, ¿en serio crees que Ana María es la víctima? Cuando no te conviene, te vas con tu liquidación y ya, dice Lupita Cruz. Pues, quién sabe. Hubo muchos intereses ahí, ¿no? Pues, quién sabe. Este. Ahora, víctima, víctima. Pues, es que así es. Así es este negocio. Pues, ahí en el no. Pues, nadie. Así es este negocio. Pero, pues, de que le está ayudando, ¿no? De que le está ayudando el hecho. Pues, sí le está ayudando. De que hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades. Ya dejé mi like, pero mándenme saludos. Dice Rubi. Rubi Ríos. Hola, Rubi. Saluditos. Dice Norma Avila. Estoy contenta después de tres años escribiéndolos. Por fin me leyeron. Saludos desde Chilpancingo. Guerrero. Dice Keiji. El Keiji. El yuki de la nutrición. Me suscribí al canal de Ana y Aburrido. El mejor noticiero de espectáculos es Alex Úñiga. Eso, mi Keiji. Muchas gracias. Ok. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Alex y Jesús. Gracias, Ale Muñoz. Saludos hasta Tehuacán. Les mando un saludo y mis mejores deseos para este año nuevo. Desde Las Vegas. Nos saluda Yadira Rodríguez. Saludos, Yadira. Saludos hasta Las Vegas. Saludos no te cuesta mucho. Dice Mariquita. Claro que no. Si los saludos son gratis. Saludos a todos. Y a todas y a todes. Yo no pongo mi like. ¿Que no te cuesta mucho? ¿Eh? Oye, ¿sabes quién me mandó un saludo ahorita? Que por eso me fui a escucharlo. Porque no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Lucía Méndez. A la Méndez. Lucía Méndez me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp muy linda. Es que me marcó. Entonces le contesté que estaba al aire con los baldilludos. Y entonces me mandó un mensaje. Lo que pasa es que ya se va de vacaciones. Ok. Se va a desconectar unos días. Y me quería desear un feliz año. Qué padre. Y me mandó un mensaje lindísimo, lindísimo. Es una hermosa, la verdad. Es bien detallista. No saben. Es una mujer que es muy clara, muy honesta. Es como Yolanda Andrade. Como ese tipo de personajes que de verdad. Como Paulina Rudio. Ajá. Son claras, son concisas. Te dicen las netas. Y eso se agradece tanto en la vida. ¿No? Así es. Besos a Lucía Méndez. Hola Alex. Te saludo desde Ecuador. Esmeraldas te deseo lo mejor para este año nuevo. Dice Sandra. Saludos Sandra hasta Ecuador. Ya nos vamos a la segunda transmisión del día. Tenemos mucho chisme. ¿Por qué? Pues resulta que ya llegó la suplente para Rebeca Jones. Tenemos las imágenes. Además, Yadira Carrillo pide y suplica que su marido salga de la cárcel. Sí o sí. Ya pasó mucho tiempo. Regresamos en dos minutos a través de Alejandro Zúñiga de Lenopelas.